Después de este suceso, el mundo nunca fue el mismo. Conoce la historia del antes y después que marcó la existencia de la humanidad para siempre. La Vía Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa, preparada por más de 300 voluntarios y vista por más de 350.000 personas, con un montaje escénico de primera que te trasladará a la época en que vivió Jesús, 23 y 24 de marzo a las 19 horas, y el 25 de marzo a las 9.30 y 19 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita.